Hola soy Yas, y hasta la segunda parte del concierto de Sí es Dío. La primera parte ya está donde está la cartelera de Mekin, así que vayan a verla y estoy para regresar. Camelarete es mi historia en internet, y hazlaes. Estamos con Poción Ciencia México. ¿Cómo te llamas tú? Xiomara. ¿Con quién me caso? ¿Con quién te casas? ¿A quién le das amor? Lástima. ¿Y a quién matas? Me caso con Trichas. ¿Se va a casar? Le doy amor a Joel. Mi amante sería Eric. ¿Una cita romántica con quién? Con Sabi. ¿Lo mataste? A Cristo. Pero lo mató de pasión. ¡A Cristo no! ¡No! ¡No! Sí, sí, sí! ¡No! 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 Mi nombre es Violeta Yo me caso con Christopher Le doy amor a Richard Mi amigo Satiel Mato a Eric ¿Cuál me falta? Matar de pasión Matar de pasión Matar de pasión Mato a Eric 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 ¿A quién le das amor? A Richard Mato a Eric 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 ¿A quién matas, te casas, y a quién le das amor y los otros? ¿Te casas con Joel? ¿Matas a quién? ¿A Eric? ¿Mata a Eric? ¿Le das amor a? ¿A Christopher? ¿Quién es tu amante? ¿A quién vas a embarazar? ¿A Richard? ¿A quién te casas? ¿A quién te casas? ¿Con Richard? ¿Con Richard te casas? ¿A quién matas? ¿A quién le das amor? ¿A quién le das amor? ¿A quién le das amor? ¿Cuál? ¿A quien le das amor a? ¿A quién le das amor por día? No, tampoco es a piel, por favor. A ninguno. Puedes tener a dos esposos. ¿Con quién otro te casas? Creo que a lo mejor me quiero. ¿Te la dejas a tu hermana? ¿Quién es tu hermana? ¿Con quién vas por dulces? ¿Con él vas por dulces? ¿A quién le sacan la lengua? ¿A quién le sacan la lengua? ¿A quién? ¿A todos? Ellos son mis amigos. Las chicas de Fusión sí han sido México por ayudarme a grabar este video. ¡Baila conmigo, solo conmigo! El DJ, póngale la música que le gusta, una para que se mueva y se luzque. ¡Baila conmigo, solo conmigo! ¡Baila! ¡Baila conmigo, solo conmigo! ¡Baila conmigo, solo conmigo!